Y para continuar hablando sobre el tema que nos compete esta mañana de martes en nuestra revista, pues ya se encuentra aquí en nuestra sala de entrevistas, la máster Yelitza García Brito, jefa del Departamento de Política Agraria del Ministerio de la Agricultura. Bienvenida esta mañana, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, buenos días para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve. Yelitza, ¿cuáles son las fases relativas al cumplimiento de este cronograma de la Ley de Soberanía Alimentaria y también a Seguridad Alimentaria y Nutricional? Cuénteme. Sí, ante todo resulta necesario andar de manera general sobre la Ley 148, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Esta norma, de conjunto con su Decreto 67, que contempla su reglamento, constituye el marco regulatorio general, o sea, lo que se conoce como norma sombrilla, para todas las normas alimentarias, todas las disposiciones que en materia alimentaria se adopten en nuestro país. Y tiene como objetivo, pues, alcanzar la soberanía alimentaria para producir nuestros propios alimentos con nuestros recursos, fortalecer nuestra seguridad alimentaria y nutricional, y todo ello, pues, con la premisa de salvaguardar, de proteger el derecho a la alimentación de todas las personas en el país. Posterior a la aprobación de esta norma jurídica y dado el interés de nuestro país de lograr el efectivo cumplimiento de lo en ella regulado, pues, se aprobó la guía metodológica y el cronograma de implementación de los aspectos contenidos en ella, que contempla acciones que estaban en realización previo a la entrada en vigor de esta norma, a finales del año 2022, y que continúan funcionando a lo largo de la misma. Y estos se dividen en estas tres etapas que usted hacía alusión. La primera de ellas, pues, relativa a la comunicación social, donde ustedes, los medios de comunicación, en cualquier soporte, pues, juegan un rol fundamental para socializar y enaltecer los buenos hábitos alimentarios, los mensajes que contempla esta norma jurídica, y ello se ha visto, pues, en las diferentes acciones en nuestra televisión. Existe un proyecto nombrado Cultivar Conciencia, que socializa las buenas prácticas en materia agropecuaria y forestal existentes en nuestro país. También se han podido apreciar diferentes cápsulas, spots en las parrillas de la televisión. Se han hecho también otros programas como reportajes y entrevistas como estas, donde tratamos de socializar todo lo contenido en esta norma jurídica y poner al tanto a la población de qué contiene esta ley, qué beneficios, qué derechos y qué obligaciones también ampara para todos los destinatarios de la norma. La segunda etapa de este cronograma de implementación es la relativa a la formación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, que también es fundamental para poder aprender con H los aspectos contenidos en esta norma jurídica y en su reglamento. Y en aras de realizar debidamente esta etapa, pues, se apostó por formar a los agentes dinamizadores, que como su palabra lo indica, dinamizadores, porque tienen la finalidad, pues, de una manera dinámica, socializar a nivel municipal todos los aspectos contenidos en esta norma jurídica, así como a aquellos destinatarios de las normas a las cuales les atribuye funciones. Y también van a socializar, pues, las herramientas metodológicas necesarias para gestionar debidamente los sistemas alimentarios locales, para desarrollar planes de acción correspondientes para implementar lo correspondiente en esta norma jurídica, así como para adoptar medidas y estrategias para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Asimismo, para también de una manera más didáctica conocerlo en ellas contenidos, fue creado un grupo, disculpen, fue creado un curso online que se encuentra en la plataforma Sain, Más Ciencia, que puede ser al acceso público de todo aquel que lo interese para conocer todo lo obrante en dichas normas jurídicas. Y la tercera etapa es la relativa netamente a la implementación de lo contenido en esta norma jurídica, en base a lo cual, pues, a la fecha se han creado las comisiones de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional en sus tres niveles. Asimismo, se elaboró un diagnóstico en todos los territorios, por vez primera, con un enfoque nutricional para responder a las demandas nutricionales de cada población. y ello se realizó de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta los datos levantados en tal sentido por el sistema de vigilancia que los mismos poseen. Igualmente, pues, se aprobaron los planes de acción por las asambleas municipales del Poder Popular, a nivel territorial de cada municipio, en aras de contribuir a la debida implementación de los aspectos en ellos contenidos. Y todo esto para, de manera progresiva, pues, alcanzar lo que todos esperamos, que es la existencia de alimentos sanos y adecuados para nuestra población, con precios accesibles, con disponibilidad efectiva. Qué bien. Tres etapas fundamentales que Yelitza ha explicado muy bien y ha compartido con todos nosotros. Pero, Yelitza, en cuanto a lo que dice la ley, ¿qué se prevé entonces para incentivar a todos estos productores? Sí. La ley, entre las atribuciones que confiere a las comisiones de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, creadas a nivel municipal, les faculta para adoptar varios incentivos en aras de fomentar la producción, transformación y comercialización de alimentos. En tal sentido, pues, promueve el acceso a expedito, a créditos, a seguros, a tecnología, por supuesto, a capacitación, que es muy importante. Y también, en el caso de la promoción para la adopción de modelos sostenibles y la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, faculta a las comisiones para que soliciten al Ministerio de Finanzas y Precios, pues, la aplicación de beneficios fiscales, beneficios tributarios, a todos aquellos actores que realicen estos tipos de producciones en lo que respecta a los impuestos que deben, pues, cumplir en su momento. ¿Qué otras leyes paralelas, si existen, están aprobadas, entonces, o en proceso de aprobación para apoyar justamente la ley de soberanía? Sí. Como les refería al inicio, al ser esto una norma sombrilla, casi todas las disposiciones jurídicas que rigen en materia agraria vienen a complementarla. Hay otras que ya fueron aprobadas, incluso, previo a la entrada en vigor de esta norma jurídica, pero, posterior a ello, fue aprobada la Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, que regula todas las cuestiones inherentes en materia de ganado en el país. También fue aprobado el Decreto Ley Nº 76 de las Cooperativas Agropecuarias, que comprende cuestiones novedosas, tales como reconocer a las cooperativas agropecuarias en plano de igualdad en nuestra economía, que antiguamente no sucedía así. Existía una relación de dependencia con el sector empresarial. Y también, pues, permite la creación de cooperativas de segundo grado, donde éstas pueden aunarse para adoptar y alcanzar determinadas finalidades. Y también viene a descentralizar los procesos de constitución y extinción de las mismas. Igualmente, se está trabajando en otras normas jurídicas, como es proyecto de decreto para la agroecología, que es otra forma novedosa de obtener alimentación de manera más amigable con el medio ambiente. También se está trabajando el decreto de extensión agraria, pues, es necesario socializar con todos nuestros productores las buenas prácticas, las cuestiones de innovación y tecnologías a aplicar en nuestros campos que tanto demandan. Igualmente, estamos trabajando en el proyecto de ley forestal, en las normas relativas a la sanidad vegetal y a luz y posesión de la tierra, que, por supuesto, todas tributan al cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la ley número 148. Bueno, muchísimas gracias, Yelitza, por acompañarnos, compartir toda esta información con nosotros.